Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo video del día de hoy estamos una vez más En los juegos del hambre de Cubecraft, es la primera partida que juego muchísimo tiempo Así que estoy bastante oxidado, este mapa ni siquiera sabía que existía Pero vaya la cantidad de bloques que se han colocado aquí en serio Ojo, para este cofre, bueno, partido P, me he quedado sin las manzanitas de oro Pero no importa, me llevo yo todo esto, que te lleves las botas, pues me la han quitado Bastante bien, igual, una pechera de diamante no es nada mal Ojo cofre, vamos, el problema es que aquí no me conozco, ojo win, una manzana dorada Hasta luego compañeros, han llevado el creo de las manzanas normales Yo me voy de aquí, no, 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 sin periodo de gracia Hay PvP, no sabía, vienen a por mí ya, uh, quita, 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 quita Creo que el golpe me va a salvar la vida, si es que aquí hay algo interesante Pues más manzanas, esto, esto me lo llevo yo, hasta luego, ojo cuidado Aquí me la juego, aquí me la juego, otra manzana más Me voy, no hay salida, no hay salida No hay salida, uh, quita, quita, hasta luego Adiós, ¿cuánta gente viene equipada? Yo no tengo armas Por favor, un arma, una espada, un hacha, lo que sea Viene a por mí el tío este todo el rato ¿Pero qué ha pasado? El focus Quita, quita, vamos, rápido Lo que podría hacer es coger altura, ponerme las elitras y salir volando Pero a ver si es que me funciona, no sé por dónde podría ir, dónde hay altura De momento, cofre Bueno, 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 yo me llevo a todo esto y ya veremos Cómo ordenamos las cosas Quita, primero un poco de ventaja No, no, no vuelvas en el tiempo, por favor Me he perdido un segundo, ¿dónde está el hombre? Ojo, un tiempo de gracia Esto por aquí, esto por aquí, esto que tiene Un breaking y esto, fire protection Me lo quedó, de golpe, esto por aquí Esto por acá, algo más de comida Las elitras en la mano, esto fuera La comida por aquí, la lava por acá Y esto, ¿cuánto ya sé? Ah, poción de curación Mira, las elitras no las puedo tener en el inventario Porque igual para cambiármela tengo que quitarme la pechera No sé por qué me buguea, me tira atrás en el tiempo Cuando esto no sé que tiene ni siquiera la espada de hierro encantado Pero, ojo que está encantada, la de él no está encantada Así que, y además, que llevo más armadura Creo que han hecho que las manzanas estén un poco más comunes Porque normalmente era, en plan Encontrar una manzana de oro Vaya, ya tengo la partida arreglada Ojo, casco Pues un breaking Me da igual, aunque sea, es un poquito de defensa Oro, encantado, breaking No es el mejor encantamiento del mundo, pero Al menos hace algo Esto, flechitas Esto no tengo arco, ¿verdad? Verdad que no tengo arco A ver, aquí los animales atacan Así que con cuidado Si es que esto, ¿qué tiene? Charles dos Y empuje uno Pues sí, ha hecho bastante daño Tendría que tener Una con Aspecto Esto no requiero La flecha Flechas de uno, en serio Lo que podría hacer entonces Es colocar la lava Quita, quita No, a ver A ver A ver, a ver La idea es colocar la lava Quemarla a la vaca A ver Ahí está Quitar la lava Y cuando se Y cuando se muera Es que el problema es que si es que coloco la lava Y intento quitarla Le doy a la vaca Y saco el cubo de leche No quiero el cubo de leche Quiero la de lava A ver Hijo mío Hijo mío Ahí Me estás dejando en ridículo Vaca A ver Ahí Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Un filetón De gratis Dos filetones Eso es Me encantan estos Porque regeneran muchísimo Esto vale mucho la pena Listo Quitamos Ahí está Eso es Hay que darle en la esquina Parece Que te maras ya Que te maras ya Hasta luego Ojo Gente ya El bloque de lana Funciona todavía El bug este Pues funciona El doble salto Bueno Yo sigo a esos hombres Que a ver Uno de ellos Estará por morir Y ya me encargaré Yo del otro Seis mazanas duras Que tengo Vamos a por él Tiene muchas cosas mejores Es cierto Pero me la juego Vamos Que tienes que estar Baja de vida Esquiva pro Pues no Esquiva pro Vamos No puedo moverme También tan Exageradamente pro Cuando 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 voy con este mouse Vamos 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 Eso Que enganche Fatal Te has quedado Una de vida Ven aquí compañero Que te voy a destruir La vida Vamos Igual Igual no va tan flojo Como si es que Se voltea a pegar Significa que No va tan flojo Que digamos Compañero Ven aquí Que te reviento Vamos Vamos No se le espera la lava Ahí está Quemado Ahí voy a mi lava Ojo Me da unos tirones Medio raros ahí Por unos segundos Pero no importa Voy a comer otra manzana Antes de que me siga reventando Este hombre Uff Bueno 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 Quitao Para atrás Quita para atrás Quita para atrás Ahí está Es que tiene una mejor armadura Mejor espada Y mejor todo Y sabe pegar Sabe pegar Y yo Es que mira como se me mueve la cámara A ver Con calma Con calma No hace falta moverte tanto Simplemente asegura golpes Y Ahí está Y se muere Eso es No hacía tanta falta No era tan complicado Esto fuera Esto Fuera Antes de que venga alguien más Esto no lo quiere Eso tampoco Un escudo no me hace falta Esto fuera 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 Fire protection Igual ya tengo el otro Ah pues No tenía encantamiento No si tenía Afilado tres Que tenía en la espada Afilado tres Eh La pechera La pechera No Eh Pantalones Botas No Ya no tengo nada que Aquí que me valga la pena Me voy a comer algo antes de que venga alguien por la espalda O no No me deja comer Esas botas Me las puedo llevar A ver Que no necesito aquí Esto no lo quiero Esto tampoco Eh Dos escudos No me hacen falta La comida sin cocinar tampoco Y ya Vamos No quiero dejar una pechera de diamante ahí en el suelo A ver Y cojo Pero si la pechera de diamante está más cerca Eh El El Bueno Esta armadura no Fire protection Y deep strider No sé que hace el deep strider La verdad Pero lo dejamos ahí Hacemos en plan de que vale más que Pues que nada Básicamente porque el otro solamente tiene mi encantamiento Esto para afuera Y luego Me voy a llevar el agua Siempre viene bien un poquito de agua Donde está Aquí está Y listo Pues bueno Ah verdad que esto era por equipos Me había olvidado que era por equipos Todavía tengo compañeros vivos Entonces Tenemos la brújula Y la enderpearl Que también tendría que estar a la mano Esto mira Para afuera Y que puedo quitar Que puedo quitar Mira Quito la poción de esta Yo creo que va a salir a cuenta Ojo Veo unos tags por allá A ver si es que salgo un compañero Estoy trackeando Aliamus Muy bien compañero Aliamus Voy a partir Voy a partir Me da igual si es que eres compañero Igual Igual Lo más probable es que no lo sea Parece que es medio rojito el tag No estoy muy seguro Está saliendo por el otro lado Está huyendo de mí Me ha visto y está huyendo Es probable Es probable Dice DR El hijo mío El otro El otro Que no sé dónde estás compañero Estará hablándole al otro compañero A ver Digamos ¿Dónde estás? Shifteando Quiero ir por arriba Porque luego me va a hacer algún tipo de truco En el laberinto este Así que Si es que tengo altura Si es que tengo la ventaja de la altura Pues mejor Mejor que nada Cuidado No te vayas a caer Es difícil hacer parkour Cuando pues no controlas para nada Ya sabía yo Ya sabía yo que Ay Me caigo por el lado que no era Ok Tira para atrás Este cofre Pues vacío Obviamente Tenemos cuatro diamantes Igual si es que consigo un par más Me da para hacer los pantalones ¿Por dónde se sale? ¿En serio? ¿Por dónde se sale? Tío No Por aquí no es A ver Tengo que encontrar un lugar Para poder hacer el doble salto este No Por aquí no es A ver Estamos dando vueltas aquí Como unos Como unos idiotas Aquí está Creo que es por aquí No Por aquí Por aquí no Si es que soy retrasado Es que puedo hacer esto Y tirar para arriba Es que aquí hay que usar la cabeza Vamos Arriba sube Llevo esto Vamos Vamos Quiere luchar este hombre Quiere luchar Vamos Manzanita Casi me quemo ahí No quise decir nada Pero casi me quemo con mi perra de lava Vamos Vamos Uy Uy Que golpe te has llevado Que golpe te has llevado sin pechera Que par de golpes te has llevado sin pechera ¿No? Quería volar Quería hacer mi estrategia Pero A ver Te has llevado un par de golpes Que te has dejado nada de vida Es que vas a nada de vida No sé por qué Corres más rápido que yo A ver En el agua En el agua igual te revienta flechazos Mira como Hasta luego Mira como nada A ver Esmeraldas No sé para qué sirven las esmeraldas Me la voy a llevar Creo que son puntos Me la puedo jugar aquí No tengo idea La verdad Para arriba No te ahogues Eso es A ver ¿Qué puedo quitar? El pollo El otro pollo Me la pongo en la otra mano Me la pongo en la otra mano Este me lo quiero La esmeralda No tienes Manzanitas Diamantes Como tal no tienes ¿Verdad? Para poderme hacer unos pantalones Este tenía pantalones de diamante Pues sí Sí los tenía Sí los tenía Entonces Fuera Uf Qué espada Uf Qué espada A ver Latente Pues pa' qué Pa' qué Fuera 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 Vamos arriba Que me ahogo Ahí está Cuidado No perdemos nada de vida Creo que estamos ganando Casi seguro Porque igual Los otros compañeros Están también vivos Esta es una partida De tres por equipo Es que de verdad Me había olvidado Que era por equipos Porque me fui a hacer mis cosas Yo solito Y pues Los dejé a los otros compañeros Que también vayan a hacer Sus cosas por ellos Esto qué hace Afilado Knockback Y aspecto ignio Lo de aspecto ignio Me convence un poco Pero Mira me lo voy a poner En la otra mano Pero no quiero tirar Tampoco nada Qué puedo tirar Vamos a dejar el agua De costado De momento Y a ver La brújula Vamos a Por Delenik ¿Dónde estás? Hacia allá El más cercano Estás allá Y no veo el tag Para nada Así que Pues cercano No parece que esté Tampoco Bueno Mis compañeros Han cargado al otro Entonces Estará aquí los dos Ojo Están peleando aquí todos Vamos que llego A ver Llegamos de una vez Ender Pearl Colocamos el agua aquí Hemos llegado a tiempo Para reventar Vamos 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 Delenik Compañero Ven aquí Vamos Te reviento Te destrozo La vida Totalmente Para abajo Qué combo Y ahora ¿Dónde está el otro? El último El Clocus Está de este lado El mapa me encanta Porque como ven Es en plan Cada lado Es un bioma diferente Parece Pero en plan No es un bioma A lo normal A lo clásico Sino es como Un parque temático Pero con biomas diferentes Y eso está genial La idea está increíble Vamos de este lado ¿Dónde estás compañero? Creo que está en el igrú ese A ver Si bajamos Siga a cerdos Demasiado daño Waterdrop Waterdrop Ahí está Listo ¿Dónde estás? Está por aquí Está arriba Está arriba Muy bien Muy bien Doble salto Doble salto Doble salto Vamos Uf Uf compañero Uy Que te caes Uy Que te caes También que me caigo yo Dentro de poco A ver si es que no me muero Doble salto El doble salto aquí va a estar complicado Pero Se puede ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? Sí se ha tirado ¿Qué juego yo aquí? Vamos Elitras Me está en poco otra pared Me está en poco otra pared Vamos Otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la parte de arriba Me va a saltar aquí Me va a reventar Me va a hacer la misma Que yo le he hecho al otro compañero Así que no me quiero arriesgar demasiado Está por aquí Vamos a subir a la más alto Igual Ahí está Y luego ¿En serio? ¿Dónde se ha metido este hombre? Eh La brújula La brújula Está por aquí Vamos Agua Ha tirado un derpello o algo Porque no es normal Que se haya escapado de esa manera Si es que hace un rato Estaba por aquí Bueno Tiramos para allá A ver Compañero Que no te vas a escapar Es un 3 contra 1 Tampoco tienes muchas oportunidades Especialmente cuando Eso ve Y vamos todos super cargados Así que igual Igual Pues solamente Extiendes tu vida Unos segundos más ¿Dónde está? En serio Si es que me siguen mis compañeros Pues me quedo solo Da igual Me quedo yo solo contra él Igual si es que soy solamente yo Se la juega un poquito Intentar Enfrentarme Igual no Igual sigue corriendo Está ahí al fondo No tiene pechera O parece que tiene Tiene elitras Así que De esa manera ha escapado Ha salido volando Pero igual si tienes elitras No tienes mucha armadura Que digamos Ojo Ojo Las espinas A ver Por el puente A por él Ojo No era un puente Era un barquito Pero igual No pasa nada Vamos A por ti Uf Compañero Uf Por ahí Por ahí no hay salida Por ahí no hay salida Compañero Vamos Hijo mío Del equipo Compañero Por ahí tampoco hay salida Vamos Igual 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 No te escapas esta vez O sea Ya no tienes altura No tienes forma de salir volando Al agua ¿Quieres ir al agua? ¿En serio? ¿En serio quieres ir al agua? Vamos Vamos Te reventamos aquí Vamos Hasta luego Uf 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 Contra el borde Contra el borde Al borde Vamos 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 No Hasta luego compañero Y pues bueno Ahí está La partidaza Y bueno Espero mucho que les haya gustado Esta pequeña partidita De Survival Games La verdad Me parece Un poco raro Y de buena suerte Que la primera partida Que he grabado Ha sido la partida De la victoria Y ha sido la partida Que pues La primera que he jugado En muchísimo tiempo De esta modalidad Y especialmente En ese servidor Y en esta versión De la 1.12 Así que bien Espero mucho que les haya gustado Ya saben pueden suscribirse Para ver muchos más vídeos Así compártelo con todos tus amigos Y nos veremos pronto En el siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta luego Chao